... Soy negro, chiriqui cuando, patitas de sanatilla, pues nací en una cuadrilla muy cerquita del tamale. Mi cuna fue una cuadrilla con varitas de cauyahue. De chiquito, fui timbón. Fui un chamaco, choco, chimeco, chirundo y chando. Siempre andaba sin calzón, porque no tenía pa' cuándo. Y cuando tenía cotón, era rojo y pa' los andangos. Gracias. Con su venia, Presidente Sauri, diputadas y diputados, muchas gracias. Dedico esta intervención al árbitro profesional discriminado por ser afromexicano por la Federación Mexicana de Fútbol, Adalid Maganda. Ánimo, paisano. Una vez más, manifiesto con orgullo que provengo de la región más afromexicana del país, la Costa Chica de Guerrero, mi distrito 8. Pero el orgullo es mayor, porque además, ahí somos mixtecos, amusgos, clapanecos y nahuas. Nacer y vivir en esta singular cosmovisión entre distintas tradiciones y culturas ancestrales y la contemporaneidad alegre y bullanguera fue lo que inspiró a nuestro poeta Rubén Mora Gutiérrez en su poesía Costa. Costa, costa, jocunda y risueña, como suele ser la costa, mujer de cintura angosta, de ardiente carne trigueña, dentro de tu alma costeña, plantó su feria la vida. Tu sangre es llama encendida, tu carne es carne de anona, hueles a hembra sazona, bañada en agua florida. Un cielo hay en tus ojeras y de tu pecho bendito mana el licor exquisito que producen las palmeras. Te jieron las primaveras tus enaguas de esmeralda e hicieron con la guirnalda de una y otra florecilla un tápalo de Sevilla que te abraza por la espalda. Entre tus labios maduros la chilena se alborota y la alegría se te bota de los ojazos oscuros. Bailas, bailares impuros, amas amores impuros y en tus besos impostores de sabio de sabor indefinible hay un sabor imposible de un fandango de sabores. Honorable pleno, vengo con humildad a presentar esta reserva a efecto de que el Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas sea separado, que el día 9 de agosto sea el Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el día 10 de agosto de cada año sea el Día Nacional de la Afromexicanidad. Nuestros pueblos, a pesar de su unidad, de su singularidad, son distintos nuestros pueblos hermanos. En Markelia, por ejemplo, a 30 minutos tenemos a la barra de Tecuanapa, población afro y luego si regresamos a Markelia y nos vamos a Tepantitlán y el Gran Zoyatlán, a 20 minutos tenemos población indígena, pero son distintos. Por un lado suena la música actual y por otro lado el chile frito. Son pueblos diferentes. Démosle a nuestros pueblos hermanos un día de celebración a cada uno. Que sea el 9 para los indígenas porque ese día se publicó el decreto que reformó el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que sea el 10 para los afros porque ese día entró en vigencia. Ruego su apoyo y su voto. Muchísimas gracias. Diputado Cayetano García.